Gracias, gracias, mi amor. Te amo, te amo tanto. Yo también, guarita hermosa. Tranquila, que aquí estoy. No, no puedo creerlo. Parece que fue ayer, Willy. Es hoy. Es hoy, mira, es hoy. Lo único que importa es hoy. Bienvenido, bienvenido. No puedo creer que estés aquí después de tantos años. ¿Sabes algo? ¿Qué? Estás, estás igualita. Como aquellos años, ¿te acuerdas? Con lo mismo huequita, la misma cejita, la boquita y los ojos brillantes. A ver, bueno, ¿qué? ¿No me van a presentar o qué? Estoy pintado. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo me llamo Guillermo del Castillo, pero me puede llamar Willy. Ah, mi Willy. Esas manitas medio resbalosas, ¿no? ¿Y este qué pitos toca aquí o qué? Eh, Pepa, yo, yo, yo soy, yo soy el... Willy, por favor, yo necesito que me cuentes de Arturo, de Sammy, de los niños. Quiero saberlo todo. ¿Tienes tiempo para hablar? No, 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 tú sabes una cosa. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. ¿Arturo lo tengo abajo? ¿Me estás pegando el carro? Sí. ¿Avina, con qué lo tengo? ¿Está tapado? No, es en serio. No, 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 no. ¿Está tapado la carita? No, 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 no. ¿Por qué? Pero de... Willy, no sabes el gusto que me da verte. Y justo en este momento que estoy atravesando, tan especial, por decirlo de alguna manera. Pero tan especial, ¿cómo? ¿Es bueno, 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 bueno o malo, malo, malo? Malo, 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 catastrófico. ¿Tú me estás hablando en serio? Mira, tú puedes contar conmigo para lo que necesites. Ey, 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 ey. A ver, disculpen. Sí, dame un cafecito ahí sin azúcar y con mucha crema. Gracias. No, espere, se no se equivoque. Yo ya no trabajo aquí. Sí, sí, trabajé, pero ya no. Diego, es mi pareja. Ay, mil, mil 113 perdones. Aquí tengo para que... No, pero ¿cómo, cómo? ¿A ti no te gustan los güeros? Bueno, eh... Mire, ¿sabe qué? No se preocupe. Yo le voy a traer su cafecito. ¿Cómo lo quiere? Ah, sin azúcar. Tráeme dos, porque es que mi perro me está pegando el carro. Dos, aquí hasta tres le damos. No se preocupe, ¿eh? Yo voy por él. ¿Todavía sigues viendo insectos? No, no, mi amor, no, yo estoy mejor. Pero por favor, apúrate, porque es que a él le gusta el café bien caliente. Sí, yo se lo voy a calentar bien caliente. No se preocupe. ¿Y este qué? Ay, es que Diego es así. Él es muy, muy lindo. Él es especial, ¿sabes? Tiene... Ah, él es especial, pero especial de lo especial. ¿Diego? ¿Qué pasó con el café? No, especial bueno, es muy bueno. Ah, ¿sí? Sí. Porque yo conozco otro especial. Te puedo peinar, es que tiene... No, no, no. Es que tienes un cachito ahí. ¿Cómo cachito? No has cambiado nada, ¿verdad? No puedo. No, se te puede tocar el cabello todavía. ¿Cómo? No. Oye. Pero es que necesito arreglarlo. No, pero... Oye, perdón. ¿Tú no estás? No. ¿Cómo estás en el garaje? Mentira. En serio, tengo en el garaje. Lo que pasa es que le puso el sostén rojito este. Y entonces le dio pena subir. No, es en serio, es en serio. Oye, tú hueles igualito a mi Navarro. Qué rico verte. Tienes los mismos ojos y la misma boca. Nos vemos, mi není.